Puebla perdió 39.172 empleos formales en el 2020. Ocho de cada diez fueron a consecuencia de la pandemia por COVID-19. La búsqueda de trabajo a través de aplicaciones y redes sociales creció considerablemente durante el año pasado. Yo creo que sí, esta facilidad que tenemos con las redes sociales, igual con el radio, la televisión, entonces principalmente creo que yo las redes sociales son lo mejor que ahorita está para buscar empleo. Mucha gente no quiere salir por lo mismo del miedo a los contagios, a la excesiva de contagios. Entonces ahorita lo que están buscando es redes sociales hacer citas para ir a lo seguro. El reclutamiento se complicó ante las condiciones generadas por el COVID-19. Por ello los empleadores recurrieron a la publicación de ofertas laborales en las plataformas digitales. se vieron en la obligación de buscar nuevas alternativas para evaluar a los candidatos. A partir de mediados del año pasado ya la gente está haciendo ese tipo de, digamos, de uso más informal. Y el punto de crecimiento, el punto de crecimiento es que ahí no solo encuentras trabajo, encuentras oportunidades de negocio. Entonces las organizaciones y las empresas, sean pymes o sean más grandes, sí que están aprovechando esta plataforma en particular para encontrar oportunidades de negocios. Durante esta pandemia las redes sociales también fueron usadas por los usuarios para publicar mensajes de búsqueda de empleo. Las personas comparten prácticamente sus currículums en busca de la viralidad, con el objetivo de encontrar una oportunidad laboral. El detalle es que honestamente cuando uno está buscando empleo y subes su currículum, pues a menos de que pidas específicamente que la gente lo comparta y demás, se vuelve muy complicado por tanto contenido que hay que se vuelva realmente viral, ¿no? Pero bueno, es una alternativa y además no cuesta nada. Así que pues la gente cuando está en esta situación, por supuesto, intenta todo lo que está a la mano. De acuerdo con los expertos, durante la pandemia y debido al confinamiento, también incrementó la búsqueda de oportunidades de negocio a través de redes sociales. Con imágenes de Roberto Reyes, Montserrat Navedo, Noti 13.